Música El hombre que limpia San Francisco de Macrovis Mález Díaz Música 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 ¡Así es! ¡Se metió con el dictado! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Venlo aquí! ¡Oh! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Ale! ¡Dios mío! ¡Eso es muy caro bueno! ¡Ale! 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 ¡Justo para el tema! ¡A incluirlo a todos! ¡Ajá! ¡Aquí está! Vamos a trabajar con ustedes Usted sabe que no se van ... Y aventurarles mientras tanto Pero... ¡El mercado va! ¡Aquí está! ¡Va! ¿Por ese señor? ¡Que se va confrometer! Es un compromiso El vicepresidente conmigo Hacerle un mercado aí Con el tiempo y el tiempo. Amigo, ¿cómo está? Con usted y para usted. Con usted y para usted. Un mercado nuevo. Con aire. Cuéntese usted. Un placer para mí. El domingo. El domingo. Claro que sí. El voto es muy seguro. 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 ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya? ¿Te quieren? La provincia de Duarte te quiere. Unos exigidos. ¿Cómo no? Yo bendiga a usted también. Te quiere la provincia de Duarte. El síndico de la provincia de Duarte. ¡Aleluya! Aquí estoy, hermano. Saludando a todos los mercados que han estado consulados. De manera unida. Deseando que nosotros estemos aquí. Las grabaciones lo van a decir ahorita. Hermano mío. Hermano mío. Usted que es un ícono. Un ícono aquí en el mercado. Un que desea un mercado modelo. Como el presidente nos ha prometido que lo vamos a hacer. Ya estamos diseñándolo. Como el poder de Dios. Muy deseo, hermano. Me ha impactado un expedito. Sí, sí. Yo vengo de allá. No, yo estuve en su almacén. Y señor. Y señor. Así que vamos a trabajar. Seguimos trabajando, hermano. Un ícono del mercado, señor. Un gran comerciante. Y que necesitan competir con las plazas que han llegado. La llave que tú ya te he equipado. Así es. A ganar por ustedes. Gracias. Pero yo lo voy a ver por ustedes. Este mercado. Tener lo bonito. Tener lo bonito. Que todos puedan entrar. Gracias. ¿Los para que dice la provincia? ¿Cuál es el marco aquí? ¿Y lo veo? ¿A tí, lo a tí? ¿A trabajar? Claro. A ganar el mercado que usted se merece. Estamos mencionando ahora hasta si me. No se preocupen. Ya el presidente nos prometió la oficina por el mercado. Mercado Morrero con aire acondicionado. En coquilla hay uno, la gente cree que es una fantasía. Es un trabajo digno para ustedes. Trabajar hermano. Trabajar por ustedes. Querido. Gracias. Salud a Dios, amor. Ahí está. Acuérdame. Este es el pueblo mío que no quiero tener mucho valente. Es como voto que se gana. Ahí está. Es como voto que se gana. ¡Ale día ese! Y esto se va a organizar. Y esto se va a organizar. Es como voto que se gana. A incluirlo a ustedes. Claro, ahora es un mercado que viene nuevo y a incluirlo. Que no lo coja de suyo, se va nuevo. Sí, va muy nuevo. Y a trabajar. Hermano. A trabajar. A trabajar por ustedes. A trabajar por ustedes. Saludos, saludos. ¡Ale! No hay que hablarle más que a Dios. Estamos para esto. Solamente Dios sale con nosotros. Para que sepa toda tu voluntad. A trabajar. Hombre, Dios es de buena familia. Dios mío. Sin retroceder. Mira, pero es increíble el apoyo que le hagan. No, oye. Hermano. Y todas esas películas viejas de esos cuatro años se fueron esos bandidos. ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! Ramona. Ramona. Vamos, Ramona. Apoyando hoy en día. 100%. Vamos a hacer un mercado nuevo. ¡Amaran más ese hombre ahí! ¡Ale! 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 Todo el mundo apoyándolo aquí, señores. ¡Ale! Todo el mundo apoyándolo aquí, señores. ¡Ale! Porque vamos a hacer lo que hay que hacer en el mercado. ¡Ale! En un mercado nuevo, ¿no? En un mercado nuevo. En un mercado nuevo. Y vamos a incluir los que están apoyando ahí. Porque hay que incluir a todos. Ahora tengo gobierno. Un espacio grande. Una plaza grande. De mercado que hay. ¡Sí! ¡Pero turístico! Turística. ¡Así es! ¡Es con Ale que nos bajo! ¡Vamos, Dento! Muchachos allá, un saludo. ¡Hola! ¡Hola Ale! ¡Muchas! 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 ¿Estás bien? ¡Muchas! Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? 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 Vamos aquí. Vamos a hacer un mercado para que todos. Está bien. Está lo amplio. Que no lo tenía. Está bien, está bien. Cuente conmigo, hermano. ¡Me la calles! ¡Me la calles! ¡Me la calles! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar para usted! ¡Usted es mío para la limpieza! ¡Para usted! ¡Vamos! ¡Me la calles! ¡Pero vamos a hacer un nuevo mercado ahora! ¡Para escucharlo a todos los temas! Él sabe, fuente conmigo. ¡No tolen los votos! ¡Va a llenar los niños! ¡Haz lo que queremos! ¡Fuente conmigo! ¡Fuente conmigo! ¡Fuente conmigo! ¡Un nuevo mercado no puede darles! ¡Para que todos tuvieran cosas! ¡Estemanos! ¡Es el máximo síndico! ¡Esa es la guerra! ¡Esa es el! ¡Vamos a trabajar para que los pollos estén en aire! ¡Exactamente! ¡Y podamos venderse a la gente empacada y no se preocupen! Y yo vengo con un modelo. Con un modelo, si Dios quiere.